¿Qué pasa gente? Bueno muchachos, si os tengo un pelo hoy de auténtica mierda, pero auténtica mierda loco ¿Tú te crees normal ir así por la vida? Porque yo no lo veo normal Bueno gente, vamos a reaccionar a lo nuevo de Kiko el Crazy junto a Braulio Fogón Si no es Fogón, el contrario Si no es Fogón, ya paro, es que cuando lo digo una vez no paro de decirlo Y hay uno más, Randy ¿Randy es de Jowell y Randy? Pregunta sería No lo tengo claro, puede ser Comandante se llama el tema El Biotrip me gusta, me gusta lo que estoy viendo Si no es Fogón, el contrario, aquí lo tenéis Vale gente, vamos a reaccionar a esto, gracias por ver la reacción Y ahora sí que sí Vamos para allá Pues sí, es de Jowell y Randy Es incomparable la voz Es que de una lo ves ¿Este es el Marciano, no? ¿O no es este? ¿Sí, no? Bueno, no lo sé Oh no ¿Y tú estás loco, comandante, que yo por fumar voy preso? ¿Qué? Wow Loco Soy el único Porque eso ya es preocupante Yo de verdad me preocupo por esas cosas Soy el único que cuando Ve que Braulio Fogón está en un tema ¿Estás escuchando el tema, por cierto? Que cuando Braulio Fogón está en un tema Espero muchísimo su parte, luego O sea, realmente me gusta mucho Braulio Me estoy dando cuenta que me gusta demasiado Braulio Fogón Sí Bueno, a mí sí me detiene una comandante así Y, bueno, yo fumo en todos lados Viene la policía, viene esta comandante Me prendo un fili Ya está O sea, claramente Si no hay money, hay ojo ver No entiendo muy bien qué dice ahí Uy, qué bueno ¿Dónde está? Letra Kiko ¿Dónde está? A ver Si no hay money, hay boberto ¿Qué significa boberto? Va a entrar Randy, yo diría O Braulio No lo sé Es que de verdad De verdad De verdad, de verdad O sea, Braulio Fogón Para que veáis que me gusta tanto Podría hacer un tema ahora mismo con mi tía Y me gustaría el tema solo por Braulio ¿Sabes lo que te digo? Que aunque el tema sea muy malo Está Braulio y lo hace muy bueno Y tú estás loco Y tú estás loco Desde el relajo Yo tengo una grasa Que si tú le das dos patas Eso te va a dañar Ando con el crazy Fumando de un gelato Aunque no quemo en todos los lados Yo no le doy foco al chivato Nada, este va a tener una delicada Muy criminal, hermano Tiene pila, loco Si tengo el choco Yo no relajo Como en todos los lados En la cocina Tengo en el baño Y en el plato Y tú estás loco Comandarte Que yo por fumar voy preso Oye Deja de abusar ¿No, Randy? Esto es un poco abusador ¿No? Deja el relajo Y tú estás loco Comandarte Que yo por fumar voy preso Deja el relajo Deja el relajo Deja el relajo Deja el relajo Me falta un chanteito de Randy ¿No? Quizás Y es el que va a venir ahora Vamos Seguro Deja el relajo Deja el relajo Deja el relajo Ya se ha cantado Y ni este diente No lleva al estado No pa Ya es como le mete Como me gusta escuchar a Randy Y mira que lo escucho Demasiado poco Para lo bueno que es Pero bueno Coño Disculpa que el solón Dice Pero Pero Si esto es un sauna ¿No? Esto es un sauna Se que no huele Pero no se agota Che cabrón El sistema está Muy diablesco Está durísimo Está criminal Esconde la bolsa Que el comando Te la roba Y tú estás loco Comándate Dique yo Por el fumo El voy Preso Deja el relajo Es que Yo veo esto Y yo no sé Si es un sauna Modo coche de policía Si el coche está ardiendo Si se están fumando Un blon Del tamaño De mi habitación Realmente Tres metros De blon Deja el relajo Y tú estás loco Comándate Dique yo Por el fumo El voy Preso Deja el relajo Y tú estás loco 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 Claro porque Randy es dominicano ¿No? O no? O sí Randy cantante No es de PR Hostia pues A ver me lo imaginaba Pero a veces Como no sé distinguir Si alguien es de PR O de RD ¿Sabes? Pues no tenía ni idea La verdad Pero bueno Ya me he aclarado Mis dudas Oye gente Muy buen tema Está bastante bien Espero que os haya gustado Gracias por ver la reacción Y nada Yo le pongo Un 9 y medio Y 10 Vamos gente Gracias por ver la reacción Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima Peace